Y ahora resulta, y ahora resulta Que porque soy lo que soy, te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero que te entienden y tú te comprendes Y sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo de ser Yo estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces Póngase a trabajar, mi chulo Pa' que vea lo que cuenta la vida Pa' que valore la madre de Dios ¡Ajá! Ya no fijas a tus hijos El cariño porque sé Que no te duelen Hasta disfrutar de hacerlos Son más míos De eso no te quede duda A mi me dueño de Dios Y hasta tengo quien nos cuide Pero que te entienden y tú te comprendes Y sabes qué hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre por algo de ser Yo estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces No te mereces No te mereces